La mayor cantidad de nuestras vacas debe ser diseminada entre el periodo voluntario de espera 45-70 días y 90 días, porque vienen algunos otros parámetros que también nos indican la eficiencia de la reproducción, como puede ser el periodo de días abiertos, que no debe ser más allá de 115 días, es decir, cuánto tiempo debe pasar desde que pare la vaca hasta que vuelve a quedar preñada o al servicio efectivo, no más de 115 días. Ok, ya tenemos a nuestra vaca inseminada, entonces lo que tenemos que hacer después de eso, ya cumplió su periodo voluntario de espera, fue inseminada y debemos hacer el diagnóstico de gestación. Un diagnóstico de gestación que habrá quien lo haga a los 35 días de haber sido inseminada, habrá quien lo haga a los 45, habrá quien lo haga utilizando herramientas tecnológicas un poco antes, pero el objetivo del diagnóstico de gestación no es precisamente saber cuántas vacas están preñadas, más bien identificar aquellas vacas que no están preñadas para exponerlas lo más rápido posible nuevamente a semen. Es decir, no debemos encontrar a los 45, 60 días de haber sido inseminadas más de un 10% de vacas vacías. Si eso es, si hay más del 10% quiere decir que algo está fallando y tenemos que revisar todos aquellos procesos, todos aquellos métodos, técnicas que estamos utilizando para preñar a las vacas. Entonces, lo que tenemos que hacer una vez que ya damos como preñada nuestra vaca, solamente cuidar la gestación. Y cuidar la gestación implica cumplirle los requerimientos nutricionales, estar atentos a su condición corporal y en qué momento debemos secarla. Es decir, dejar de ordeñarla, bajo qué método lo tendremos que hacer y esperar nuevamente el parto. Es decir, la vaca entra en un periodo llamado seco. Periodo seco en el que la vaca no se ordeña y tiene que ser entre 45 y 60 días. Hay que procurar acercarnos lo más posible a este periodo de 45 a 60 días como periodo seco, ya que menos de 45 días y más de 70 puede traer complicaciones a esta vaca durante el parto. Entonces, una vez que la vaca ha sido diagnosticada preñada, la tenemos en el periodo seco, hay que prepararla desde el punto de vista de condición corporal y desde el punto de vista de la condición nutricional. Es decir, condición corporal debemos preocuparnos que la vaca llegue con una condición corporal de 3.5 a 3.75 al momento del parto. Y hablando de la cuestión nutricional, debemos ver que se cumplan los requerimientos de minerales y sobre todo manejar muy bien la alimentación en esta etapa porque los minerales juegan un papel muy importante. Cuidar que las vacas no caigan en una hipocalcemia. Para esto hay infinidad de manejos y de recomendaciones. Lo principal es, tenemos que procurar que nuestras vacas al momento del parto estén utilizando sus reservas corporales de calcio para mantener los niveles en la sangre. ¿Cómo lo logramos? Pues durante el periodo de transición o durante el periodo que es 3 semanas antes del parto y 3 semanas después, pero sobre todo las 3 semanas antes del parto, no proporcionarles alimento que tenga niveles altos de calcio, como serían las alfalfas en cualquiera de sus formas de utilización. Entonces, lo que quiere decir que con esto se va a acidificar, hacer el pH ácido en la sangre, pero a un nivel que no le afecte en su salud. Y con esto se ha demostrado que se logra disminuir la cantidad de casos de hipocalcemia en las vacas. Bueno, hasta aquí hemos visto qué podemos hacer con las vacas en cuanto al manejo reproductivo, incluso desde que son recién nacidas. Cómo las debemos atender, en qué momento les debemos proporcionar su primer servicio, hasta qué pasa después del parto y hasta que vuelven a tener el siguiente parto. Cuando hacemos todo esto, tenemos un programa reproductivo y tenemos una buena eficiencia reproductiva, Entonces, vamos registrando toda la información y hay que recordar que al contar con información, lo que hacemos es anotar en tarjetas en sus registros y rápidamente vamos a decir que la información nos sirve para tomar decisiones. ¿Cómo surge la información? Bueno, pues cuando sucede algo en un establo, se dice que es un evento. Si ese evento lo registramos, lo anotamos en un documento, en un registro, en una tarjeta, en un programa de cómputo, se dice que se convierte en un dato. Esos datos, si son analizados, si son clasificados, se convierten en información. Y si esa información también se analiza y representa a todos los animales de lato, se convierte en conocimiento. ¿Sí? Y ese conocimiento, antes de la información, nos dan los que son los parámetros, que son los indicadores, aquellas cifras, aquellos números, que nos sirven como punto de referencia para saber si estamos manejando bien a nuestro establo, bien a nuestras barcas. Una vez que se convierte en conocimiento y lo aplicamos para mejora de nuestros establos, se convierte en tecnología. Y esto, ya convertido en tecnología, es cuando tomamos las decisiones, de acuerdo a lo que estemos obteniendo de nuestros animales. Entonces, los invito a que lean alguna información en las redes de información en internet, que vean algunos videos sobre el manejo reproductivo. Hay información muy valiosa, pero hay que analizarla, hay que estudiarla con calma para poder identificar todos aquellos factores que son importantes en el manejo reproductivo. Hay una gran cantidad de parámetros, nada más les diré algunos que nos sirven para ver cómo estamos siendo eficientes en la reproducción de nuestro ato. ¿Cómo medimos la fertilidad de un ato? La fertilidad de un ato no es el porcentaje de gestación a primer servicio, a segundo, a tercero, no. La fertilidad es dividir uno entre el número de servicios por concepción y multiplicarlo por 100 para que nos los dé en porcentaje. Entonces, un número de servicios por concepción aceptable en los establos debe ser de 1.5. Lo ideal sería que cada servicio se obtuviera una cría. Eso es prácticamente imposible. Pero uno que se puede considerar bueno es 1.5. Si sumamos todos aquellos servicios que hemos dado y cuántas vacas hemos preñado, entonces podemos sacar el número de servicios por cada concepción. Y después dividir uno entre el número de servicios por concepción y multiplicarlo por 100 para obtener la fertilidad de nuestro establo. Y ojo, debemos estar por arriba del 50%, lo que quiere decir que es de 1.5 servicios por concepción. Y hay otros parámetros que también nos indican rápidamente cómo está siendo manejada este establo desde el punto de vista reproductivo. Si llegamos a un establo y preguntamos cuál es el promedio de días en leche de las vacas y nos dicen que el promedio de días en leche es 310, 320, algo se está haciendo mal en la reproducción. Porque el promedio de días en leche debe de estar por ahí de los 170, 165 días. Hasta aquí este tema de manejo reproductivo. Les invito a que sigan estudiando algunos tópicos y en algunos videos de YouTube para que se puedan documentar un poco más. Bueno, hasta aquí este tema de manejo reproductivo. Nos vemos en la próxima.